Estamos hoy iniciando con la venida del señor alcalde la construcción de este centro comercial y estamos pensando terminar el proyecto en febrero del año 2015. Esteban es un desarrollador de vivienda de centros comerciales y de parques industriales en el noreste de la república y en el centro del país. Es una compañía que tiene alrededor de 30 años de existencia y que cuenta hoy con alrededor de 750 empleados y que desarrolla un portafolio constantemente en crecimiento. Somos una empresa 100% mexicana.